Hola Rapsupers, ahora estamos en un nuevo video para este canal, en este video estamos de un juego de sobrevivir a desastres en Roblox, en un juego de Legos, así que bueno, en resumen de lo que dice este juego es que tienes que solo sobrevivir a desastres random y no sabes ni lo que te va a pasar, así que bueno, eso básicamente, casi te ha metido el cohete, ah bueno, acción espacio que fueron al espacio, al parecer, la verdad es que una tormenta de arena, esta planta de la NASA está más débil que qué, porque ni una tormenta de arena puede bueno, así que 24 horas sobreviviendo en Bolivia esto es Bolivia, tío, esto es Bolivia viva Bolivia, viva Bolivia, vamos a ponernos a bailar en plena Bolivia aquí también está Spiderman, Spiderman latinoamericano, como siempre bueno muchachos, sobrevivimos, así que bueno, si se puede, si se puede bueno, aquí tenemos un nuevo mapa a la escuelita la escuelita de Baldi Basics, vamos a verlo aquí es donde los casilleros, donde decían bullying al Spiderman colombiano clase número uno, quítate, quítate, que doy mejores clases, miren número uno siempre, digan WhatsApp y las clases, ok lluvia ácida, creo que otra vez están tirando bombas atómicas, muchachos bajo techo, bajo techo, muchachos vamos a empezar al director, muchachos este juego es muy raro, la verdad, muchachos, este juego es demasiado raro, no sé ni qué hablar es que es demasiado raro esta cosa pa, 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 un mariachi, maten al mariachi hecha emisión de hoy sobrevivimos bueno muchachos ahora estamos en el mapa de la escuelita feliz de McDonald's así que bueno al parecer como pueden ver es la casita de Peppa Pig otra vez otra vez la arena, amigo, ya soy harto amigo, solo quiero salir de casa esto parece raro el mapa de la escuelita feliz de que lo estoy haciendo es la espalda lo que es la espalda es la espalda y el mapa es la espalda es la espalda al DAX